hola hoy quiero hablarte de las herramientas y recursos que puedes utilizar para potenciar tu productividad en tu día a día y sentirte más satisfecho y contento por el trabajo que estás realizando para mí el principal recurso es el de entrenar tu mente y cultivarla por este motivo mi primer recurso es el mindfulness es la meditación tanto en tu vida personal como antes de empezar tu trabajo al finalizar muy importante hacer esta transición para no llevarte las cosas del trabajo a casa terminar de dejar como atados todos esos cabos para que no no te suponga esa preocupación constante organizarte y al día siguiente pero incluso también durante tu trabajo lo puedes hacer si necesitas hacer descansos o incluso sin parar puedes ir respirando con los ojos abiertos pero de manera más consciente durante tu bueno tu jornal laboral mientras tú estás realizando esas tareas vale es una buena manera de ayudarnos a mejorar la concentración la memoria nos ayuda a acelerar la toma de decisiones y eso todo a sentirnos más relajados más predispuestos a superar también cualquier tipo de situación difícil o tensión que a veces pueda surgir en el trabajo como quiero en este vídeo enseñarte directamente las herramientas yo lo que te puedo ofrecer si no sabes meditar a día de hoy es el curso gratuito confezco desde ella y sale al tocó te dejaré el enlace abajo y si quieres iniciarte en en la meditación me funes pues ya no tienes excusas aquí lo tienes por otro lado ya hablando de herramientas más estrictamente vinculadas con la productividad te presento a tu piel lo tengo aquí funcionando con tu que puedes ir traqueando todo lo que estás haciendo aquí crea sus proyectos a descarga porque esto va bastante lento y bueno si tú estás realizando distintos proyectos o estás trabajando con distintos clientes puedes ir poniendo su nombre de etiqueta para saber dónde se va tu energía incluso pues puedes medir cuánto tiempo pasas en las redes sociales etcétera para saber hasta qué punto estás llegando las tareas tal y como a ti te gustaría no puedes como te comentaba añadir a clientes también si tienes equipo incluir equipo o crear también tags que describen un poco la tarea que estás realizando lo también tienes los reportes en los que bien ves tanto semanalmente como mensualmente cuántas horas has destinado a cada proyecto cliente pues bueno para ver si estás cumpliendo con tus objetivos también son son rentables las actividades que estás haciendo etcétera sobre todo si trabajas delante del ordenador togle es fundamental para saber qué estás haciendo cuando estás delante de él por otro lado con clica bien está cargando más su ritmo aquí nos ayuda a organizarnos las tareas diarias que sería ideal organizarte las las tareas tanto a largo plazo puedes crear aquí tu calendario anual como trimestralmente mensualmente semanalmente y diariamente aquí podríamos las tres principales las la primera cosa perdona la principal tarea importante del día y luego pues dos o tres más que ya no son tan importantes como más a más a ver si nos carga estas tareas se pueden sincronizar con google calendario que no lo ha abierto porque bueno esto ya con tu propia cuenta pues puedes tenerlo y hacer que sean estas principales tareas del día en tu calendario no te marques como importante más de una tarea y no te marques para realizar más de dos tareas al día si puede ser no que solamente tengas como tres cosas fundamentales y una de ellas es la importante las otras dos avanzar lo que puedas pero también en el click up si hay otras cosas que tengas que tener en cuenta o quieres describir la tarea o trabajas en equipo pues puedes ir poniendo más información en cada tarea vale bueno no no se quiere abrir pero bueno aquí veríamos que se abren tres años en time veríamos bueno se abre un calendario en el que ves bueno cuando tienes las las tareas vale la diferencia con google calendario es que puedes entrar dentro y puedes ir editando juntar archivos para complementar la tarea puede conversando pues con el resto del equipo sobre cada tarea etcétera también se crean listas vale según las listas los las cosas que hay pendientes por hacer pues también puedes ver todas las listas como va en el proceso y aquí en board no se activa bueno en el cual podemos ir creando distintas columnas pues este en curso en revisión cerrado vale estas columnas principales que te ayudan a saber en qué punto del proyecto estás entonces bueno a pesar de que no te haya podido enseñar muy bien por dentro de la herramienta esto es mi conexión porque estoy un poco alejada ahora mismo de wifi mira aquí vemos el calendario pero como como verás es bastante intuitivo vale aquí pues tienes un poco esta vista a corto medio o largo plazo y en en board pues tenemos una información más específica y más concreta de cada tarea de cómo va con estas cuatro herramientas con la meditación click up google calendar sería suficiente para organizarte súper bien al detalle tu día a día que no haya nada que se te escape vamos a ver si se viera un momento la columna de board si ahora es abierto aquí podemos ver como tú mismo creas tus columnas pues abierto cosas pendientes por hacer pueden estar agendadas no haber puesto una fecha concreta o ser un poco el baúl de las tareas por hacer en curso cosas que se están realizando ahora rechazado o impreciso cosas que se tienen que volver a revisar cosas que están en revisión y cosas que ya están cerradas aquí va por proyectos vale puedes irlo organizándolo bueno con estos con estos recursos y herramientas es suficiente para organizarte así que bueno date un espacio para chafardear la herramienta y escoger aquellas que mejor te sirven en tu caso personal si tienes cualquier duda ya sabes que puedes escribirme a info arroba y sale al punto com un abrazo